El ojo plateado de la varilla El tiempo se desvanece Volvemos atrás en tu vida Volvemos al día en que naciste Vuelve a la época anterior a este cuerpo Ya no estoy hablando con Miles Estoy hablando con la persona que se ha instalado dentro de su cuerpo Dime si puedes oír mi voz ¿Qué quieres? Miles Miles Miles, ¿qué te ocurre? Mamá, tengo miedo Ven aquí, cielo Ven aquí Ven aquí Una visita Ven hardship No Hme No No CC por Antarctica Films Argentina